Estamos en el puerto de Sabunto, en Castellón, hemos venido a ver el estudio de Belén Caballero, Carlos Fotografía. Vamos a ver cómo trabaja Belén, cómo tiene de cara al público su establecimiento, ver un poco la estructura en dos plantas, planta baja para la recepción de clientes y atención de clientes, y en la parte superior Belén tiene su estudio para hacer fotografías y el subricón de trabajo, el lugar donde ella procesa las imágenes y tiene, le pasa muchas horas ahí trabajando en el procesamiento. Pero la idea de que este es un portfolio para enseñarte, como un trabajo ya hecho o un ejemplo de la naturaleza, con importación lación de45 a pesar de Oaxaca, que nuestro C Süper es un Diamond. Pero la idea de que los estábamos la atención son Creo que no tienen la página de ellos por si quieren entrar. A comprobar lo que se llama. A comprobar lo que se llama. Todo muy, muy aséptico, muy limpio, todo muy bien. Para que vean que los duenan ellos. Por lo menos que estén confundidos. ¿Es esto lo todo más cerrado? ¿Para qué? Ah, vale. Porque yo tengo los contratos todos, todos firmados con los delitos. Pero si alguien me dice, por ejemplo, que tiene un post-it, es que me dice, no expone. Pues vale, yo no los expongo. Pero si ocurriese cualquier cosa en un disco duro, en el FTP, lo que sea, yo no las expuesto. Porque es que ahora no me fío. Tengo una vez un problema con un disco duro que acabó en un set de ciudad de Yulatec. A ver si lo recuperaron. Vale, ponte si acaso esto y la chaqueta va aquí. Y ahora levanta la máscara. Así. Ya te veo, ya te veo. Si vas a ir del suelo y que llegas a verlo así. Y la de otro lado. Así. Por ejemplo. Y la de otro lado es que apretes. Eso es. Intenta verla para que tengas una espacio. y verla para que tengas una espacio. A ver, te deja que tú apoyes bien gracias y te aportes. Vamos a ponerla un poquito más hacia aquí. Levanta un pelín más la barbilla. 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 Levanta un pelín más la barbilla.